Parece que la producción ha hecho, ha logrado lo que le pedíamos. Estamos con el fiscal Diego López Ávila. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, ¿usted está en estos momentos en el lugar, allí, en el lugar del hecho? Así es. Nosotros estamos en el lugar del hecho con personal de la Fiscalía de Instrucción, dirigiendo un poco... terrible hecho. ¿Qué es lo que pueden ir recabando hasta el momento como pruebas, como elementos? ¿Qué es el trabajo que están haciendo puntualmente? Bueno, mire, hay colaboración de la Cruz Roja. Municipalidad se puso a disposición, nos trajo los camiones, la empresa Navejurio también. Está gente, obviamente, de bomberos y el grupo de rescate del Grupo Cero. Obviamente estamos siendo asesorados en estos momentos por un grupo de ingenieros y arquitectos del Estado ante la posibilidad de riesgo de colapso de las paredes laterales de este lugar. O sea, ¿hay riesgo de que haya más derrumbe, doctor? Estamos trabajando justamente para evitar que haya heridos. Si es que llega a haber colapso de las paredes laterales, entonces se le está pidiendo constantemente asesoramiento a los ingenieros y arquitectos a fin de que podamos ir sacando los escombros de a poco, de manera tal de que vayan apuntalando todo si corresponde. Doctor, nosotros tenemos la confirmación de dos personas fallecidas y una persona herida que ha sido trasladada a un hospital. ¿Hay alguna otra versión? ¿Usted tiene alguna otra información? Acabamos de encontrar, lamentablemente, un cuerpo más. Son tres cuerpos. Son tres cuerpos. En apariencia, yo justo me aparté justamente para esto, para hablar. Sería una señora la última. Son todas personas adultas. ¿Cómo? Son todos adultos, digo. Hasta ahora son personas adultas. Serían tres personas que han fallecido. Sí. Están siendo trasladadas al centro de salud, trabajando el forense, el cuerpo médico forense y gente de Daniel Lamagny, que es el médico de policía. Así que, bueno, es lo que les puedo informar por ahora. Doctor, si puede explicarnos y explicarle a la ciudadanía, a los televidentes, ¿cómo ordena la cabeza del fiscal en estos momentos? ¿Llega al lugar del hecho? ¿Y cuáles son los procesos que empieza a trabajar la justicia, usted en este caso, para encarar este hecho, que además es absolutamente inesperado? Mire, le comento, Federico. No me quiero adelantar. Tenemos información respecto a esta situación. En estos momentos están trabajando, están tres ayudantes fiscales y la secretaria del turno tarde de la fiscalía. Sí. Están entrevistando justamente a los vecinos coordinantes del lugar y otras personas. Correcto. Ya tenemos información de que podría, que este hecho aparentemente tuvo ya señales de alarma. Ya tuvo señales de alarma. Derrumbes anteriores. Hubo ya señales. Hubo señales de alarma anteriores. Así que, bueno, no me quiero adelantar. Obviamente estamos pidiendo, me habló el secretario de la municipalidad, Berarducci. Sí. Me puso a disposición todos los antecedentes al respecto y, bueno, y estamos en eso. ¿Una hipótesis? Lo primero es buscar personas con vida. Tratar de ubicar si hay personas con vida en los escombros. Y ahí lo otro, el tema jurídico, el tema penal, lo veremos a posteriori. Responsabilidades. En este caso está bien que está muy temprano todo lo que acaba de suceder, pero ¿por qué, por dónde se puede manejar esa situación o ir la hipótesis? Le soy totalmente honesto. No me quiero adelantar a dar ningún tipo de vacuas, porque primero sería actuar con cierta ligereza y, en segundo lugar, podría eventualmente ser recusado por haber hecho adelantamiento de alguna opinión extrajudicial sobre el proceso que se viene. Por eso le explico que él sí. Muchísimas gracias. Muy amable por haber dado su testimonio. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Saludos.